hola buenas noches familia wow por fin por fin estaba batallando aquí con la transmisión para ustedes espero que creen aquí ando aquí ando aquí ando activa aquí 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 pensaba de que ya no iba a poder transmitirles aquí pero pues ya ya nuevamente me activaron la opción de transmitir desde aquí mi página elis gt 502 hola gabriel saluditos juan pablo hola evin ramos saluditos chau 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 amigos quinta con rutile 8 un tiris los que quini guilo en elis gt si acá chichana seguir una página con corazón ojo me gusta bueno y sé que aquí guilo o que guajando una estrella pues chico opción que agitar nuestra así que guaje gabriel tiu hola héctor saluditos buenas noches ignacio hola bienvenidos comparten la transmisión mis queridos amigas o amigos franklin saluditos mi amigo gracias por las estrellitas walter alvarado hola hola qué tal cómo estás nena muy bien alex gómez saluditos jugamos free fire dice por el momento no tengo la aplicación pero pues un día de esto voy a jugar nuevamente porque no en tiktok nena dice alberto hola pues porque quería que transmitir en facebook quería ver la opción porque desde al tier antier perdón no podía transmitir acá mi página pero pues ahorita estoy nomás probando si sí se puede transmitir o no y si mat fai hola saluditos ronny martínez qué tal cómo estás pero pronto les voy a compartir mi nueva página de facebook pronto ya no estaré aquí transmitiendo en esta página puede ser o o quizás o quizás si la verdad no sé por el momento aquí estaré con ustedes mi gente linda mientras hermosa mario dice muy creída no me cae dice pues bueno good bye mi amigo oscar barrientos hola oh miren qué me peiné para ustedes me puse un ganchito miren que es la primera vez que yo este me me hago un peinadito para ustedes y no sé cómo les parece este es tu estilo que para ustedes siempre me vengo siempre transmito desarreglada y todo porque pues a veces vengo del trabajo o lo que sea no me da tiempo a veces de arreglarme pero miren qué les parece mi outfit traigo puesto un vestidito traía puesto un vestido negro pero se me regó soda y pues se regó pero pues me puse este vestido de reemplazo víctor gómez mi amor un beso para ti gracias mi amor por los 50 estrellitas te quiero mucho te amo bebé pinche vieja será mejor que te vaya dice que te bellas de facebook sí muchas gracias magia por decirme bella la verdad que sí soy hermosa bonita gracias a dios por regalarme y no sé mi mi sonrisita o no lo que sea por ser única josé raúl saluditos recoge tu cabello si alguna vez y porque tú no lo hace amigo ricardo pérez porque tú no lo haces chula es que está dice saluditos mi amiguito muchas gracias ahí por el apoyo hola corazón hola hola kevin cómo estás carlos panjo saluditos manuel dura dura duarte qué es aquí gilberto qué tal cómo están salud desde canadá hermosa gracias a barrado hola qué tal salud desde coban me gustas mucho gracias gabriel nájera daniel hola daniel piri qué tal a mi amigo eliseo palacio hola y ustedes que cuentan de bueno mi gente linda qué están haciendo ya cenaron no sé dónde andan cuenten ahí están de compras ya están descansando no sé por acá conmigo ya son a las 11 de la noche qué feo este héctor gonzález hola soy tú soy nuevo dice bienvenido a mi amigo bienvenido bienvenidos a todos los que son nuevos o nuevas saludos cordiales soy su fan dice ay mi amigo niñote gorditos saluditos mi amigo muchas gracias muchas gracias a todos frank alonso hola francisco lux hola hola salud desde florida aquí comiendo con pollo dice y oh qué bueno qué bueno provechito mi amigo dice aquí dice hola genaro saludos dani saluditos texas que tal miren me puse un collarcito con una llave mmm salud desde provincia florida florida o no sé estás muy hermosa gracias a todos hola precios hola precios estás hermosa gracias yo ya estoy en mi cama dice no pues está bien feliz noche yo igual ya me voy a dormir ya en unos minutos ya aquí viendo en nebraska dice gracias saluditos torito garcía saluditos jim carlos hola hola estás muy hermosa saludos aquí te estoy viendo en atlanta georia gracias muchas gracias mi amigo saludo saludos coreales desde merlin saluditos este muchas gracias a todos por los corazoncito por los like gracias a todos por comentar e no sé si estaré transmitiendo por acá pero pronto les voy a este avisar por cualquier cosa si voy a tener otra nueva página la verdad no sé estoy en eso de ver rubén godinez hola salud desde acapulco guerrero méxico saluditos eduardo salva saludos desde méxico aurelio pérez hola aquí viendo desde cincinnati ohio ese igual quien días hola salud desde florida saluditos francisco olis carlos que tal mi amigo darío saluditos hola hermosa dice marcelo saludos marcelo timoteo hola como estas buenas noches hola saludos que hermosa gracias mi amigo saluditos elías saluditos donde eres yo soy de huevotenango aguacatán donde eres yo soy de guatemala de huevotenango aguacatán donde eres yo soy de guatemala de huevotenango aguacatán gracias jose raúl ay aquí mi toxi me está donando estrellas gracias mi amor por las 100 estrellas gracias te amo desde guatemala víctor salas hola jairo lópez hola un besote para ti víctor gómez mi tóxico muchos besos muchos besos para ti gracias por las estrellitas ok gracias de nada dice yo muy feliz con mis estrellas ay me dio suelo le voy a mandar un beso al tóxico un beso tóxico nati vásquez saluditos wow ya estás cansada dice la verdad que sí bayron de jairo gracias mi amigo por las 200 estrellas saluditos y un abrazo de oso para ti este hola chavo lópez te amo yo también los quiero un chingo hola amor bello dice hola jose pérez edgar chapo saluditos no pues ya se puso interesante la transmisión saludos desde atlanta yo estoy cocinando guapa y si yo estoy viendo tu transmisión wow bien provecho juan ernesto nati vásquez saluditos mi hermosa y para mí no hay pues los que no donan estrellas pues no hay no hay abrazo de oso hola saludos desde houston texas saluditos hola juan miguel que tal si ya tengo sueño ya son a las van a ser a las doce de la noche por acá que hace ahora dice nada nomás aquí transmitiendo mi enamoré de ti gracias saluditos hola nelson hola carlos caray saludos desde chichicastenango y dónde estás a dónde andas ahora aquí ando en mi cuarto ya me voy a dormir ya pronto ya pronto pronto nomás dejo de transmitir pues ya me voy a dormir porque mañana voy a trabajar y ustedes van a descansar mañana van a trabajar yo sí voy a trabajar alberto mendoza hola lucho guzmán saluditos saluditos gracias amigo freddy lucas guzmán ortiz saluditos estaba comiendo algo con limón y sal bien rico y se me quedó todo lo 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 saladito pues en qué trabaja dice frank estoy trabajando en la remodelación mi amigo alan vale muchas gracias mi amigo por las 200 estrellas te mando un fuerte abrazo en agradecimiento rubén salcedo saluditos saluditos saludos desde los ángeles california besos claro que sí un beso para todos los que me están viendo jesús alberto para dice dice la más linda del facebook dice muchas gracias jesús por tu comentario este estoy viendo tu transmisión corazón desde canadá besos esos ojitos tan hermoso con sueño gracias saluditos hola buenas noches a todos los que están viendo mhm juan hola juan hernández hola carmen vargas muchas gracias mi hermosa pola rosita igualmente para ti ah de hecho feliz día del padre los que son papás aquí hoy se festejó creo si no estoy mal día del padre no sé corréjeme ahí si yo estoy mal hola hermoso saludos desde ciudad de guatemala saluditos edgar ortiz guzmán hola jefferson hola que tal julio francisco saluditos y también gracias por saludos fernando dice saludos lo que te haría que linda ahora sí me voy a despedir miguel tiquirán saluditos cristian saluditos de donde eres si yo soy de huehuetenango aguacatán juan francisco saludos nilson misael saludos hola estás hermosa te saludo desde san juan zacatepeque muchas gracias mao rodolfo olis eliseo saluditos hola evelyn sarat saludos mi hermosa santos godine salud guau que hermoso saludos de chiquito saludos jorge caal hola princesa que estoy viendo en nueva york dice héctor anderson hola dice hola saludos manuel saludos bueno ahora sí me despido muchas gracias a todos por sus saludos gracias por saludar ese aimer de nada de nada dios me los bendiga grandemente grandemente victor gómez saludos chula mica mi cachete rosa jaja y tú sabes mi amor que estos cachetes son natural no me pinto no me pinto es natural mis cachetes mero natural natural gracias a dios no no me pinto pero a veces me pinto pues bueno pues se me cuidan hay mañana me conecto con ustedes si podré transmitir mañana pero primeramente dios aquí estaré con ustedes se les aprecia un chingo un chingo desde ya bye bye chao feliz noche báy 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 bá